... ...Galeano ha sido el gran triunfador de la Semana de la Alta Costura parisina. Deslumbró con su colección personal y ha maravillado con la de Dior. Aires románticos de los 50 han inundado la pasarela con estilo, clasicismo revisitado y unas propuestas elegantísimas... ...en más puro estilo Dior e inspiradas por el ilustre e ilustrador Ogonet Gruyot. El Museo Rodin de la capital ha sido el escenario de esta pasarela inundada... ...por juegos de luces extravagantes y dramáticos... ...con los que dar vida con contraste y color a superposiciones de capas... ...y esculturas de moda. Otro de los grandes de París, Chanel, tampoco defraudó el martes... ...con una colección más accesible, al límite incluso del pret-a-porter... ...salvo por el lujo de los materiales utilizados, con diamantes y mucho brillo. Un toque sin duda mucho más a Sport es el que Karl Lagerfeld ha querido dar... ...a la casa de moda parisina para el próximo verano. Un verano que viene con tacón plano, ni un solo zapato de tacón en las propuestas de Chanel. El espíritu de Coco Chanel sigue sin embargo muy vivo... ...y el alemán ha creado varios conjuntos al más puro estilo de antaño. Y pese a que no es alta costura, París ha vibrado también estos días... ...al ritmo de la mayor pasarela de lencería. Os presentamos aquí las propuestas de la casa Etam, mostradas en Le Grand Palais el lunes. Más de mil personas presenciaron un desfile retransmitido también por pantallas gigantes... ...con varias pasarelas y un escenario central sobre el que músicos de la fama de Boy George... ...Bettito o Joy Starr se encargaron del ambiente sonoro. Una de las colecciones estrella fue la diseñada por Natalia Bodianova... ...la abanderada de la casa Etam desde el 2009.